muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos un nuevo vídeo gameplay de the island 2 chicos hemos llegado a la zona de venice beach ahí lo veis venice beach y estamos justo aquí en este punto vale este nuestro objetivo lo vemos donde diablos está bueno se nos abre toda la zona de playa por lo que veo no vale pues venga esto hay que probarlo bien estoy fijando que hay arriba un infectado a ver si con el revólver por no esto va a ver si está así como pegado ahí fuera adiós infectado muy bien vale es mejor que vayamos con un arma cuerpo a cuerpo este nuestro hacha que funciona muy bien vamos a ver qué tenemos por aquí nada no vamos a ver por aquí los autobuses nada no vale aquí no veo nada solo podemos seguir avanzando era una maleta aerosol coño que se ha abierto la puerta a ver por aquí hay que pasar me he regalado de haber ido andando dice eeeh puedes pasar agachado? si no te mueves no bueno 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 venice beach vale esto imagino que nos sacara de la zona torniquetes y piscinas bueno bueno en todo caso nosotros tenemos que seguir avanzando osea que claro me indican el mapa porque tengo marcado yo eeeh quitar punto ruta eso es vale por eso me marca eso venga sigamos vamos a ir explorando por aquí a ver qué vemos busca un sitio para descansar a ver el cajero ah seco ah seco bueno es que parece que nos he infectado por las calles no? crítica a los sobrevivientes de la azotea anda míralos a ver tú a volar contra el coche cuantos hay uno, dos, tres venga, venga, venga venga, venga hay que llegar a tarde fuera mira, 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 se levanta sin brazos el colega a ver vale ya es tanta tontería eh fuera fuera ¿y tú qué? no molestes, no molestes vale aquí viene nuestro amigo el gorila de la discoteca el porteo de discoteca vamos a meterle con el revólver venga está saliendo chaval cuidado que viene otro por ahí a tocar las narices no es el único de esto me quedé sin munición del revólver bueno, no pasa nada chavales tenemos nuestro hacha fantástica y magnífica me dio me dio venga, tranqui, tranqui que no pasa absolutamente nada gorilón fuera ya no soy rival para mí los gorilónes tienes que ayudarnos vale, vale tú tranquilo, Alex tú tranquilo primero hay que despejar esto para poder ayudarlos a ver toma venga, hazme un poquito ah, sí, es un gritón de eso vale toma eso es fuera un gritón de eso tranquila, eh venga, cierra la puerta antes de que entre espera un momento primero no tengo para tirarles nada que me dices venga, lo chocutas un poquito lo que pasa es que necesito un automático vale, vale, vale necesito un automático que no tengo, ¿no? habrá que buscar un automático mira, esto me lo llevo a ver si por aquí hay un automático ¿esto es un automático? ¿no? ¿dónde hay un automático? aquí dentro hay un automático a ver ¿qué pasa ahora? sí, el automático ya lo sé que es el automático pero hay que buscarlo primero me voy a cargar a esta gentuza ¿dónde están? ¿se han muerto? genial a ver tiene que haber un automático por aquí aquí falta vale el automático tiene que estar por aquí busquemos voy a robar uno qué cachondo es inventario lleno ahí a ver ahí nada lo único que se me ocurre es ir por allí aunque me indica que tengo que salir fuera a robar el automático joder ¿y eso qué es? ah, un arrastrado estos a volar arrastrado fuera y ahora me indica otra vez dentro pero bueno qué cachondo es esto a ver me dice que salga y ahora que entre claro, si ya lo sé que hay que poner el cuadro eléctrico ahí el problema es que no encuentro la pieza a ver si está aquí dentro la garita voy a mirar por cierto proteínas esto viene bien a ver aquí no hay ningún automático de esos no nada mira un botiquín nada no puedo tengo mucha idea a ver a ver cierra la puerta antes de que entren más necesito un automático ¿dónde lo consigo? es ahí la cuestión ¿dónde puede haber un automático? pille un automático en otro sitio sí, pero claro si tengo que estar por la ciudad dando vueltas buscando un automático flipas a ver si por aquí hubiera algo tiene que ser otro sitio que sea algo así como una valla cerrada o algo vamos a buscar a ver es que esta gente enseguida dice mira un automático ¿será esto? sí por suerte estaba cerca venga vamos con esto digo yo que nos haremos una zona segura o algo así ¿no? vale ahora hay que cerrar desde allí ¿no? que tiene un botón ¿no? vale, se tiene que cerrar desde allí mismo corredor con pinchos toma corredor con pinchos corredor con pinchos toma corredor con pinchos ah vale, se está cerrando sola vale, lo que pasa es que ha tardado un poquillo vale, pues podríamos haber empezado por ahí vale, a quemarse todo el mundo barreros furia lista no llega, no llegas, no llegas, no llegas no llegas vamos a ver el inventario que voy hasta arriba claro, porque no he encontrado ninguna tienda que puedo desechar vamos a ver puedo desechar por ejemplo este cuchillo que me gusta eh pero no, que coño, tengo aquí los tablones estos desmonto desmonto el cuchillo pequeño nunca me ha gustado fuera y esto es espada susurrante el cuchillo muy malo, fuera vale ahora si puedo coger eso hoja de media luna vale si no me convence por la vez no y ya está a ver que más hay por aquí por aquí había cosas para coger a ver quietecita eh quietecita, no quiero a nadie pegar la valla eh no quiero a nadie pegar la valla mierda, que he hecho salta la valla sin querer que no quiero a nadie en la valla he dicho hombre ahora y tu que pasa Vicenta eh que pasa contigo Vicenta adiós la Vicenta tranquilitos eh vale viene más gente todavía fuera ya venga vale ay ay mierda que es alambre de espino por ahí no puedo vienes por aquí bueno me puedo echar un botiquín porque había aquí uno eso venga entremos venga 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 sea sea venga ni sea ¡Oh, sí! Plus, la horde. Miles de esos hambranes trapped en la zona de evacuación. Y luego hay la piscina de la muerte. La piscina de la muerte. Escucha, los asesores. La piscina de la muerte. Los emo, los miembros. Mira, tenemos muchos problemas aquí. Zompocalypse se descargará la semana de la competición de la lucha de la lucha. Los monstruos gigantes de roida se descaran todos los lugares. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? 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 Creo que... Joder, llaves de la casa de Emma ¡Ah, anda! Vale Has desbloqueado los mapas de viaje rápido, usarlos para moverte velozmente por los ángeles. Bueno, eso quiere decir que podemos volver en cualquier momento a la zona donde Emma y terminar de explorar por allí. Bueno, esto es una marisquería ¿no? Pues se llama el cangrejo azul ¿no? Bueno ¿Dequiere tarjeta de almacén? ¿Por qué no lo han introducido? Aerosol ¿Qué nos dices? ¡Anda! ¡Por fin un comerciante con el que vender! Mira, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué es esto? El plano para munición de fusil. Lo compro. El plano para pesadez. Lo compro. Y el plano para cortante cuerpo a cuerpo singular para cuchillo. Bueno, lo compro. Y ahora vendemos. Vamos a vender... El revólver es que le coge gustillo ¿eh? Eh... A ver... Las mejores armas que llevo yo creo que es... La espada esta... Improvisada con... No la veo muy allá. Vale... El machete quita menos ¿eh? Los hachas es que son espectaculares. Esta katana si la subo... Cuidadito con ella ¿eh? Esta katana la vamos a mejorar. Sí. Vendemos esto que no me convence. El cuchillo carnicero también lo voy a vender. Sí, porque no quiero llevar muchas armas. Y esta espada susurrante... Me la voy a guardar. Vale, voy a vender la llave inglesa. Que no le veo mucha gracia. Y voy a vender este de aquí. Porque, bueno... Es que el machete... El machete electrificante este... Le falta fuerza también. Lo voy a vender. Voy a vender esto. Eso es. Me voy a quedar con estas armas. Vale... ¿Qué puedo vender? Pues mira... Por ejemplo de esto... Son retazos que por cierto... No sé... Por qué no me deja directamente... Tengo que estar dándole analógico... Para arriba o para abajo. Lo cual es un coñazo. ¿Vale? Es un coñazo tremendo. Venga... Prendemos 40... De esto tengo 80... Que es mucho... Pues me voy a quitar por lo menos 20 o 30... ¿Sabes? Vamos... Tienes que estar aquí... Clash, clash, clash... Con el... Con el mando del analógico izquierdo... Dándole para arriba. No sé por qué con la cruceta no se puede. No lo entiendo. Vale... Eh... Mira... 83 de esto también. Es que claro... Llega un momento que si llegas a 99 no puedes coger más. Entonces... Pues prefiero vender y ganar algo de dinero. ¿Sabes? Venga... Qué coñazo esto de estar con el analógico, tío. De verdad, tío. Esto a ver si en un parche lo... Lo improvisa. 50, fuera. Eh... Mira esto, por ejemplo. También. Me puedo quitar 20, por ejemplo. Vale... Vale... ¿Esto qué es? Larva de insectos acá mismo, lo que infiestan algunos famis muy podridos. Vale... Pues lo demás, de momento... Cuchilla 60... Venga, vale... Vale... Eh... Aquí no hay un sitio... Mira... Un centro de cuerpo a cuerpo. Sí, un banco de trabajo. Lo que quería. Vamos a reparar este hacha. Y... Espera un segundito. En la mochila nos vamos a equipar esta espadita. La vamos a poner ahí. Y este fusil deportivo. Y tengo el deportivo electrificado. Vale... Pues el deportivo es el que tengo que vender. Ahora mismo lo voy a hacer. ¿Dónde estás? Toma, el fusil deportivo lo voy a vender. El fusil deportivo... Este es el de caza... El deportivo. Sí, porque el electrificado es este. Vale. Me das 3500... Para ti. Vale... Y ahora vamos a mejorar aquí cositas. Vale... Mira, este por ejemplo... Lo puedo mover desde la mochila. Y colocarlo ya. Y ya tengo todos los huecos de arma. Los ocho huecos. Así voy a ir. Ahora... Eh... A modificar. Primero la espada susurrante. Esta vamos a probarla. Si os parece. Eh... La espada susurrante. Esta es la katana. Aquí está. La espada susurrante. A ver cómo es. Ay, que no me deja porque es una zona segura, ¿no? Tengo que salir fuera. Bueno, pero si salgo aquí... A ver... Si salgo aquí, ¿ya me dejas? Vale. A ver cómo es. Pues es parecida a una katana. ¿Vale? De hecho, la katana diría que es hasta más rápida. Me gusta más la katana, ¿eh? ¿Vale? Y entre ellas... Entre ellas... Esta quita 309. Que es la espada susurrante. Y la katana quita 343. Si tengo que mejorar una, voy a mejorar la katana. Desde luego. ¿Vale? Vale. Pues ve que vamos a mejorar la katana. La vamos a hacer eléctrica. Eh... Mejoras. Le vamos a meter... El mod de electrificación. Aquí. Para que dé buenos chispazos. Y luego le vamos a meter... Por aquí hay esta. Que me dice que ataca fuertes. Aumenta el daño. Ops crítico. Se ataca fuerte. Se infligen más daño. Me lo hacía ataque. Reduce la fuerza. No me interesa. Un lado. Aumenta el daño en extremidades y durabilidad. Esa. Matanza. Y... Aumenta la fuerza pero reduce la velocidad de ataque. No me interesa tampoco. Aumenta la durabilidad y fuerza pero reduce la velocidad de ataque. Aumenta el daño. Vale. 349. Muy bien. Vale. Y la otra... Que tenemos por aquí... Mmm... 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 Esta... La vamos a mejorar. Le voy a meter el modificador de... Un aumento moderado de daño físico. Daño físico. Daño físico. Esta de fuego. La vamos a hacer. Vale. Y le metemos... Aumenta fuerza pero reduce velocidad de ataque. Venga, por ejemplo. Que aumente la fuerza. Y le vamos a meter... Este equilibrio. Opecítico. Se toque fuerte. Se toque más daño. Ahí está. Vale. Muy bien. Bueno, pues por aquí... Ah... Botequín tengo. Voy a ver si puedo fabricar munición de fusil. Vale. Vale. A tope. Vale. Botequín tenemos. Esto es munición de pistola. Pero no es la del revólver. Vale. A ver si este tiene para venderme una pistola. Porque... Quiero darle... Boleto. Esta pistola... Pistola con recarga táctica. Oye, pues no está nada mal esta pistola, eh. Vale. Y el revólver que tengo yo... ¿Cuánto año hace? 600. Y la pistola hace... Hostia, es que hace mucho menos, tío. Vale. Munición pesada. Para un revólver o rifle de caza. Esto hay que comprarlo, hombre. Vale. Fusibles. Siempre. Los fusibles hay que comprarlos todos. Vale. Y yo creo que ya está. Claro. Es que el revólver usa munición pesada. Eh... ¿Eso qué es? Inventario lleno de munición pesada. Vale. Eh... ¿Me dices algo? Hey, hey, hey. Take it easy. You break yourself. Tell them we'll be back. And Moose. You named them? They were my buddies. Huh. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. No. Ah. They remember what I did. I know it. Revenge zombies aren't a thing. So why don't they leave me alone? I don't know. Maybe they just didn't like Bud. Okay. Look. If I find them and give them peace, you guys should be okay, right? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Don't try to talk me out of it or anything. Well, if they're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Great. You're gonna owe me for this. Me interesa hacer las misiones secundarias porque hay armas muy buenas. ¿Tú también me vas a dar unas misiones secundarias? I'm on the beach. We heard gunshots the other night, so we went to the roof to check it out. Some gnarly Alamo, dear shit, man. Cops must hold up there because they were blasting Zs away, but then, you know, nothing silence. We tried to radio, see if they could like share supplies, but we got dead air, so you know, they're probably Zs now. I mean, we only tried not one of us, maybe. All right, okay. Buen sitio para ir a... A buscar armas. I'll go check it out. Cool, cool. Vale. Muy bien. Misión secundaria. Vale. Y ya está. Porque aquí solo están estos tres. El otro está ya... Calaver. Muy bien. Vámonos fuera. Vamos a usar nuestra... La katana, sí. Mira, el Dr. Reed. Vale. Me deja como un tiempo para hacer alguna misión secundaria, por lo que veo. Vale. Vale. Me interesa más la de... Vale. Me interesa más la de... Vale. Esta es la del corralito. La comisaría. Vamos a hacer esta, la de la comisaría. Cerdo de eso. Eh. Vení aquí. Ahí. A que pase todo el mundo. Venga. Venga. ¿Solo son cuatro? Bueno, allí veo más. Es que no voy a gastar la furia para cuatro mierdas. Venga, acercados. Acercados. Colocados. 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 A volar. A volar. Vale. Eh... Tú también. A volar, he dicho. Vale. Vamos a echar un vistazo al mapa. A ver dónde queda la comisaría. Vale. Bueno, pues según estamos mirando, hacia... Ya. A la playa. Venga, vamos a dar una vuelta por la playa, chavales. A ver qué vemos. Llevo las armas recargadas. No, padre. Venga. Bien. Eh... El fusil de caza sí. El revuelver no. El revuelver tiene que ir recargadito, eh. Vale, bien. Y... Sigamos con nuestra catara. Lo que pasa es que dura muy poco, eh. Se está gastando rápido y no me mola eso. A ver. Ahí vienen dos mierdas. Vuela. A ver, esta tienda recargados... Puedo encontrar algo. A volar. Claro. Fuera. Le quieres llave de la sala de empleados. Vale. Bueno, tú esta llave... ¿Cómo la buscas tú? Un adhesivo. Caja de metal. Vale. Esto es una tienda típica de esta de surferos que hay en la playa. Eh... Un borilón. Que te electrocutas. Que te electrocutas. Que te electrocutas. Y te quemas también. Genial. A traer a todo el mundo. Quita esa batería. Quita esa batería de ahí. Fuera batería. No quiero alarmas. Aquí va a traer a toda la banda. Por suerte no ha venido nadie, ¿no? Toma. Batería. Mira, 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 mira. Se queda tieso. Se queda tieso. Uf. Está a puntito, a puntito. A volar. ¿Me dejas algo? Tú has salido de aquí, que es una tienda de... Bicicletas. Me llevo la caja registradora. ¿Esto qué es? Una cajonera. Otra cajonera. Tres cajoneras. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y hacia atrás. ¿Dónde queda la comisaría? Por cierto. Vale, me estoy alejando. Ahí quiero hacer la playa. Ah, mira, la base está aquí de frente. Police Department. Vale, vale. Adéntate en la comisaría de la playa. Eso vamos a hacer. A ver. Tiene la batería. La quito, porque luego no quiero que suenen los coches. Y empiecen a traer aquí infectados, eh. Buscarlos. Estallador. Toma. Estalla. ¿Cuántos son? Uno, dos. Son bastantes, eh. Y son policiales estos. A ver tú, tu instante. Fuera. Siguiente. No viene por detrás, que es que... Tienen la costumbre de hacerme encerronas. A volar. Más. Por aquí. ¿Quién quiere ser troceado? Tú. Por la mitad. Muy bien. A ver. A ver. ¿Se puede entrar por aquí? Sí. Vale. Mira. Ahí tenemos un arma. Creo que es. Vale. Ahora entro. A ver. ¿Quién por aquí? Eh. Un detenido. Un detenido. Fuera. Un detenido. Un detenido. Un detenido. Fuera. Fuera. Uh. Dura, eh. Vale. Ya. Es tanta tontería, hombre. Venga. Eh. Productos químicos. Vale. A ver. Falta uno. Vale. Pues hay que buscarlo. Porque de aquí no lo veo. A ver. A lo mejor. Ah. Mira. Ese de ahí. Con el mismo rifle. A ver. Ahora. Bingo. Entras en una comisaría. Con el rifle en mano. Y que no te disparen. Jeje. Ya ves. En la celda 02. En la celda 02 hay algo interesante. Seguro. ¿Quién viene por ahí? Fuera. Oye. La escopeta la llevo equipada. Sí. Va a tirar un poquito la escopeta también. Vale. Cuchillas. Nada. Por aquí. Munición de pistola. Claro. Es que el revólver usa munición pesada. Venga. La celda 02. Se ha dicho. Teclado de seguridad. Requiere tarjeta de acceso de la policía. Esto algún cadáver tendrá que tener la tarjeta. Vamos a ver si tú la tienes. A ver por aquí. Aquí. Eso que es. Tarjeta de acceso de la policía. Bien. Vale. A las escopetas que le falta potencial. Paso una escopeta. Por aquí. Vale. Pues ya está. Porra. Porra de policía. Sí señor. Me llevo este adhesivo. Y no sé si por aquí. Estos son unos baños. A ver que hay en el baño. Vale. No puedo coger el botiquín. Porque voy lleno de botiquines. No hay nada por aquí. Le quiere llave de la almacén de seguridad. Ahí hay algo importante chavales. Ah mira. He salido fuera de la calle. No sé. Vale. Pero no es por ahí por donde tenemos que ir. Llave de la almacén de seguridad. Muy bien. Sí señor. Tal vez estaba cerca. A ver. Caja de armas. Ah. Estas son las armas que había que llevar. Pero yo me quiero llevar. Mira mira que escopeta de asalto chaval. Creo que va a merecer la pena. Va a merecer la pena. Este viajecito que nos hemos traído hasta aquí. Esa escopeta pinta muy bien chavales. Pinta muy bien. Cartucho. Escopeta. Estoy lleno hasta arriba de munición. Pues yo creo que ya está. Voy a abrirla hasta aquí. Ya por si hay algo interesante. Tronzo de metal. Tejido. Los típicos ya sabes. Mira. No hay nada más. No. Le echamos un vistazo a esa escopeta. Es azul. Daño 867. Daño 685. Adiós escopeta. Eh. 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 La vamos a cambiar. Y me llevo la nueva escopeta. Eso es. A ver. Y mucho más rápido disparando. Vale. El problema. 8 disparos. Hay que ampliar cuanto podamos el cargador. Voy a coger la munición de aquí para reponer lo que haya gastado. Vale. Requiere llave de caja fuerte de agente. Podemos seguir probando porque aquí tiene que haber algo. Tengo la llave de la celda 02. A ver dónde están las llaves de las celdas. Bueno. Esto por aquí se sale. Tiene que haber celdas por aquí en algún sitio. Eso no sé si será una. Ah. Esta es la celda 02E. Vale. Fuera. 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 Me llevo este agresivo. Dos retazos. Uh. Mazo. Vale. Y tiene que haber por ahí más llaves. Pero seguramente puede ser de un policía que esté fuera patrullando. Vale. Vale, voy a revisar a ver cómo se llamaba la llave Estaba... ¿Dónde está? Mira Me he puesto para comparar ¿Cómo se llamaba la llave? Ha dicho, requiere llave de no sé qué Aquí no era Era por aquí Ahí no hay nada A ver si estuviera por aquí Esto es el baño Pequeña la comisaría, ¿eh? No tiene mucha historia Tengo un mapa de la comisaría, por cierto Sí, me hice lo de la caja fuerte Que está... A ver, son... Vale Ponía requiere llave de no sé qué Que no me da cuenta, macho, ahora dónde demonios está Creo que estaba aquí dentro En una caja, esto Llave de la caja fuerte de agente Vale, pues habrá que buscar algún agente fuera Que es el que tiene que tener la llave Digo yo, ¿eh? A ver, alguna gente Alguno de estos será mejor Uno Este tampoco A ver, normalmente cuando es uno de estos Que tiene la llave No lo identifica claramente ¿Vale? O sea que tiene que ser Uno que esté vestido de policía Porque es un agente, lógicamente O bueno, puede estar en otro lado del mapa ¿Eh? Que hay veces que está en otro lado del mapa Y a ver si por aquí alguno A lo mejor es algún gigantón Tomar Pero esto no suelta ninguno Dicha llave Lo deja seco La escopeta esta, ¿eh? Magnífica, ¿eh? Pieza, ¿eh? Ha merecido hacer la misión solo por esta Eh, tú, Tristán Nada por aquí Eso es Cuchillas Claro, es que encontrar la llave Puede estar Vete a saber Vete a saber dónde puede estar La gente con la llave Sí A lo mejor haciendo otra misión Incluso podemos encontrarla ¿Vale? En los cadáveres que hay aquí Ya más o menos he mirado Y ninguno parece que la tiene, ¿no? Este no la tiene Este no la tiene Esto es un bidón Tú tampoco la tienes No No Este no es un buen Tú tampoco la tienes Pues Vamos a ver Tú, ¿puede ser? No Nada, ¿no? Pues esto está despejado, chavales Bueno, pues nada Si está despejado Movámonos Vamos a volver Para que nos dé la recompensa Oye, que escopeta más fantástica Esto hay que mejorarle Hay que meterle un modificador De llamas o algo ¿Vale? Si veo algún policía Que me llame la atención Por aquí A por él, ¿eh? Porque es posible que tenga La llave esa ¿Tú no te mueves? Bueno Está saltado Caminante Por aquí, chicos Toma, venga Total, esto se recarga A volar Pero bien Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La recompensa Pues vamos a hacer La otra misión secundaria Ya que estamos hoy En plan misiones secundarias Vale A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Alegra ver el día ¿Querías armas? Aquí las tienes ¿Dónde está? Hey, buenas noticias Yo tengo tu poder ¡Súbete! ¿Dónde encontraste? La, uh... La estación de la policía ¿Dude? ¿Dónde está la estación de una estación de la policía? ¿Estás locos, hombre? Pero es tu idea De mirar ahí Yo siempre digo Dumbas cosas Yo, incluso yo no escucho ¿No sabes que la ciudad Es desgastada De zombies? Oh, Dios Mary y Joseph Mira, no importa No importa dónde me traigo Estas armas son tuyas ahora ¿De acuerdo? Oh, bueno Muchas gracias Muchas gracias Kibutsky Pero es solo Si te traigo Así que... Aquí Muy bien 500 me ha dado de dinero Muy bien Y 3000 puntitos de experiencia Vale Ahora vamos a hacer la misión del colega este De los golvirones Pero primero vamos a vender la escopeta que tenemos antigua Aquí va nuestro amiguete Esto... No Vamos a vender A ver La escopeta antigua Era la corta, ¿no? ¿Dónde está nuestra amiga la escopeta corta? Esta Vale Sí Venga, la vendemos Y... Y esto lo he conseguido Pero... No, no me conviene Fuera base Vale Tenemos aquí una porra Que no vale tampoco mucho Fuera La vendemos Y ya está Me quedo así Me quedo así Vale Para comprar tienes algo interesante ¿O no? No Tiene aquí una pistola de clavos Que eso no vale para hacer puñetas Mira Algo de modificar la escopeta No es muy cara Vale Y... Ya está Muy bien Le hacemos una modificación A la escopeta nueva ¿Dónde está la escopeta nueva? Aquí Mejoras Le metemos Fuego Por ejemplo Vale Le metemos Aumenta velocidad de recarga Aumenta el daño Esta Un monstruo va a ser Aumenta El daño de los golpes No El daño normal no Este Ahí está 1034 Que quita la escopeta Madre del amor hermoso Tío 1034 Venga Vale Vamos a dejar la escopeta Para no gastar munición Vamos a tirar con nuestra amiga La katana Vale Ahora vamos a hacer La otra misión Que es Misiones Los estragos No Esta no Mata gigantes Era esto Vale Ya la tenemos seleccionada Vale Mata gigantes ¿Dónde nos manda esa misión? Ah mira Cerca de la comisaria Vale Ah por cierto Tengo aquí Estoy mirando Hay un sitio con un fusible Ahora mismo lo ponemos Hay enfrente Por cierto A ver Por aquí Un sitio donde pone un fusible A ver el mapa Un poquito a la derecha Debe ser Aquí abajo En el Venice Market ¿Por ahí puedo entrar? No Esto hay que entrar por el otro lado Vale Podemos Demo la vuelta Por este callejón A ver A ver ¿Cuál es la mierda esa? Un bombero Un bombero torero ¿En serio? ¿Otra vez la puta alarma? Voy a quitar esa batería Antes de que vengan más Vale Ahí está ¿Dónde vas tú? ¿Enfermero loco? ¿Dónde vas tú? Otro bombero de estos Es que son muy puñeteros Los bomberos Bueno Tiene un traje ¿Otra vez? ¿Ha sonado la alarma? Venga Fuera Toma Claro Es que a este Me parece que es lo único Le voy a reventar Con la escopeta Fuera Inmune ¿En serio me lo dices? ¿Cómo es eso? ¿Qué es inmune? ¿Cómo es eso que me lo dices? Ha explotado al otro Y se la ha llevado por delante ¿Qué me está lanzando? Mierdas Tío Ah, que hay aquí un guarro de estos Espérate un momentito Espérate un momentito Que recargue Campeón ¿Ya? Venga, recarga Vamos a darle caña Porque si no Nos va a estar escupiendo Al guarro este Salta De momento Chuki chuki Vale Voy a te hacer puñetas ¿Vale? Venga Eh Joder Mira que soy pesado Fuera Vale Ya, ¿no? Vamos a coger las cositas Que ha dejado nuestro amiguete Vale Y por aquí Era lo del fusible Debe ser por ahí A ver Esto es un Un baño Un fusible Vale Se ha levantado el cierre Perfecto Vamos a dar la vuelta Necesito agua Para echar en esa mierda Eh Si encuentro un vidrio de agua A ver Voy a tirar un poco de hacha Para no hacer ruido Y no traer más Porque las amas de fuego Hacen ruido ¿Tiene alguien? Sí Tendero A volar Tendero Vale Que por aquí Petazos Aquí no hay nada Están las cámaras peladas Las han arrosado Mira Me han dejado una bebida energética Para tomármela Fresquita Vale Me llevo esto Me llevo esto otro Y el cofre Que es lo importante ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Vaya! Una pistola Sí señor Ya era hora Una pistolita Bueno Ahora echamos un pistola A la pistolita Vale Venga Cuidado Aquí vemos eso Vamos La misión nos lleva A la playa Así que hay que ir a la playa Por ahí Puedo atajar si voy por aquí Y así abrimos mapa A volar A ver Algo interesante por aquí Vale Esa era la tienda de bici Ya la vi El gimnasio de estos tíos Tiene que estar por aquí Vale Un poquito más adelante Debe ser Por aquí ¿No? Vale 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 Esto es el gimnasio Al aire libre Con toda la solanera Eso es Ningún extra en la fiesta Vale Esos dos serán ¿No? Toma No No son esos dos Tienen que ser dos Dos de los tochos Vale Los dos de fuera Tú vuelas Corredor en llamas Eso me tengo que evitar Corredor en llamas A volar Puedo rematarlos con el cuadrado Pero es que me gusta trocearlos A volar tú también Vale Viste que ha salido De donde sale Esta tienda Hace un momento No estaba ahí Se spamean los enemigos ¿O qué? Bueno Ya Ahora por lo de dentro Venga Patten Oh Hey Hey Believe it or not You're going to want You're going to want to see this Oh I doubt that I will ever Unse this Oh man Moose Oh yeah You knew him? Abilene, no Given What are you doing to him? Ah He wasn't human anymore And that's the point Look at this Oh What is that? Wrong question my friend What you should be asking is What does it do? Do? Seriously buddy What are you talking about? You see this? A uh Tiny hammer A tiny hammer now But Behold Excalibur Okay Patten You know what I have another monster to track down So I'm just No 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 wait Wait It's just like in the movies What? I'm fucking real I know right It's insane All this stuff It Does Things I've got to get me some Of This Patten Boom Well uh I gotta get back Down below Yeah Of course Hey Thanks for the Thanks for this Patten I'll keep trying stuff out Yeah Come by Well If you want to Uh yeah If I can Be safe Just when you think your day can't get any weird I'm just gonna get you I'm just gonna get you Pues uno de los dos Ventajas de autofago Claro Les ha sacado el órgano Y Encontra planos de autofago Según un explorer de la ciudad Cumple misiones Mutila zombies cortados en extremidades Y consigue trozos de zombies con autofago Personaliza tus armas Con ventajas potentes Y usa los poderes de los zombies en su contra Madre mía Muy bien Tenemos que encontrar al otro Están mutando por dentro Eso parece Mira Aquí han dejado algo Que por lo menos para venderlo Pues Poste en avión Vale Y eso es Poste en avión Yo no sé Para venderlo Vale ¿Dónde está el otro? He ahí Vale Localiza video Bueno Tenemos que Recorrer otro paseo A volar Fuera Tengo tiempo para ver ahí con vosotros Ahora hay un policía Voy a acabar A lo mejor Alguno de estos Con la tontería Es el de la tarjetita No vale este colega A ver El antidisturbio Fuera Pólvora Lleva pólvora encima Antidisturbios Carne infectada Fue onda Mira Sigamos Tengo la furia Y no la he usado Todo por ahí despejado Todo por ahí despejado Fuera Cada vez que vea un coche Le quito la batería Para evitar líos Eso ¿Qué pasa? Tiembla todo Venga 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 Acercaos Toma Verás que pepinazo Va a pegar esto Fuera No tengo ni que manchar las manos Por cierto Me llevo esto Y voy hasta arriba Uy Me quemó un peli Impresionada A ver La titi y el bañador A volar Uy No No le he dado Impresionado Sois muy pesados Los caminetes en llamas Sois muy pesados Fuera Estoy bien energética Por el esfuerzo Ya sabes Vale Estamos cerca ¿No? Eh Mira Ahí hay un fusible Bueno En otro momento Sigamos por aquí Mira Gracias Ese es el tiburón Con la torla SUV ¿Nos hacemos una foto? Uh Un estallador A moverse Espérate 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 No molestes No quiero estalladores Estos pesados ¿En serio? Vamos a quitar la Puta batería Siempre igual Me lo voy a traer para acá Venga Otro que sube la fiesta también Pues toma Toma campeón Múmero de la fiesta Salta ahí Ole Venga 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 Estás haciendo el trabajo Justo Venga Vamos Vamos Avergarnos ya Para los contos O golfería Lo que pasa Que me estoy Estocutando Mierda Que duramos un poquito Tío La pude es lo malo Tío Aquí hay cosita Coge 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 Esta es la batería C Puñeta la batería Joder Pero como me estoy Electrocutando Tío Si hace media hora Que he dejado la zona atrás Y no hay agua Tío Posa curiosa Venga vamos ¿Qué piensas? A ver No le hago nada Porque la escopeta De fuego Pero el rifle no La escopeta de fuego Pero el rifle no Mira el aparcamiento Detrás de Lenny El aparcamiento Detrás de Lenny A ver si hay algo Por aquí A ver Vale Pero el aparcamiento Que está detrás de Lenny Aquí Ahí están los amigos ¿No? Vale ¿Ese es el del video? ¿Ese? Oh shit Oh what the fuck You have got to be kidding me Come on big boy Let's fucking do it I have a carga Venga Tres puñetas Venga venga ¿Se han muerto solos? ¿Entonces no se ha muerto el grande? Vale Vale Vamos a dejar que esto Se calme un poco ¿Eh? Flota Vale Bueno Vamos a ver si El cadáver ya ha dejado de Sí El cadáver ha dejado ya De soltar llamas Ahora es con el que aprovecha Para coger ¿Qué me has dejado ahí? Una maza Unas llaves Llaves del aparcamiento De Lenny Y dinerito Fluido inflamable Hueso de brazos Odevencionado Bien Eh Vale Eso está abierto Vamos con Nuestra catana mágica A volar Joder Con las explosiones Tío Hay que tener un tirapio Vale Vale Todo esto está cerrado Aquí no puedo entrar Claro Eso es lo que me ha llevado La tubería de los cojones Voy a coger este botiquín Y a salgar Me he comido un pelín Pero ha sido poco Botiquín en el sol Vale Tengo la llave del aparcamiento de Lenny Que me abre solo ahí No me abre ningún sitio más No hay nada por aquí Aquí hay una puerta Otra tubería de esas Joder machos Mira que son cabrones Poner las tuberías ahí Y Mira Es una luchita de agua Bien Frejita No hay nada más ¿No? Vale Ladies Pero Estaba ya La puerta está Cerrada con maderas Ahí no puedo hacer nada Así paso así pegado Me quemaré No Y había un botiquín Ahí Para allá Y eso también Venga Hay que volver Vamos a hablar con Alex Y decirle que sus colegas Son historia Una zona de columpios Y todo A ver la Vicenta Adiós Vicenta Fuera Mira Todo uno de estos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú? A volar Fuera Aquí veo cositas Aquí hay mucho que explorar Chicos Mira hay munición de escopeta Aquí hay mucho que explorar Ah pero lo que es el mar Lo han cerrado Mira hay una valla Enorme No se puede acceder A lo que es el mar No son pintamanas Claro tío Lo que es el mar Está chapao Mira veis Toda esta valla Aunque hay una torre Vigilante De estos Bueno Pero por aquí Parece que si se puede Vamos a seguir A ver si puedo acceder Al mar A ver Ahí hay como una entrada No Eso está chapao Ya Y además es que son militares Mierda tío Muévete 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 Que te quemas Tranquilo Tranquilo Tengo que aquí Quien es Mierda Tranquilo A ver Si Se han puesto como una valla Tío Una trinchera Para que no pases al mar Mira que es esto Palanca de neumáticos Impactante Esto es una obra de arte Dice Vicenta A volar A ver Vale A ver Que parece que por aquí Si podemos acceder A Mira Ahí se puede entrar De alguna manera Tío En el campamento este Que tienen aquí montado Claro No es que hubieran puesto Una valla Sino que es Que han hecho un campamento Aquí justo en la playa Uy Tengo la katana tiritando Pues nada Usamos la otra Ahora le paro A ver Que pasa contigo Crack A ver A ver ¿Tienes mucha prisa o qué? Tú Fuera Zombi cerca Este ¿Dónde está? Su amigo Zombi cerca No Ya me los he cargado No me dejan entrar Si hay zombi cerca Pero que zombis Están cerca No No me dejan entrar Tío Hay que limpiar todo esto Vamos a que haya uno Por aquí Ah Este Estoy triste Ya Ahora Era ese Vaya lo que he encontrado Aquí en el puesto del vigilante De la playa Las habilidades energéticas Nos recargan furia ¿Vale? Una mesa de trabajo Ah pues mira Adivina Para reparar esto Y la espada Sobre todo Que me va a costar una pasta ¿Cuánto vale? Dos mil Bueno Tengo treinta y dos mil Muy bien Pues bien Esto por ejemplo Es que ni para venderlo Lo desmonto Perfecto No hay ningún plano Ni nada para coger aquí Venga Pues vámonos Allí hay un gigantón Pero Ah Pasándose Bueno Nos podemos dar un bañito Si queremos Eh chicos Eh 200 metros Venga No vamos a tardar Vamos a ir a llegar Y sigo sin tener Las llaves De la comisaría de policía Tranqui tú Eh Tranqui Tranqui Eso es Ni temenes Bueno Todos estos policías Yo es que ya Creo que me los cargué A ver si alguno me dice Un antidisturbios Un arrastrado Otro arrastrado Nah No me voy a entretener A con ellos Lo siento ¿Y tú? ¿Dónde vas tú? Doña Tecla Joder Para la cabeza Vale Me queda muy poquito Para subir de nivel Chicos Yo creo que Haciendo esta misión Ya subimos La calle era La calle era Un poquito aquí A la izquierda Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Abre el maletero A retrasar Uh Borilor Fuera Ya Perfecto Mira otro que me han soltado Claro Es que los Los zombies especiales Los escupidores Los gorilones Hay que acabar con ellos Porque les cogemos piezas Tío Partes del cuerpo Vale Apartad chavales Apartad Venga Entramos Entramos A ver Tus amigos Son historia Chavalote Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Y luego Dylan Bueno Estaba Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Y Así que Básicamente ¿Qué pasa conmigo? ¿Hotel de Serling? ¿Bedas? ¿Dóctor? Barbed wire? ¿Death pits? ¿Thousandes de zombies? No, no. Quizás algún otro sobreviviente viene a pasar y podemos ayudarlos. Sí, Kai's pop-up store todavía puede pagar. No. Entonces, ¿cómo voy a llegar a Serling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. ¿Lo has? Bueno, veré en el otro lado. Pero yo llevo equipada la cabeza explosiva. Vale, esa me la quedo. Esta también. Vale, el bloqueo muchas veces ni lo uso. Así que voy a coger la de Serling, la probamos. Sí. Vale. Y por aquí... Vale, una furia. Aquí tenemos el amputador. Vale, os lo dejamos como está. Mod, incidentalmente, cuerpo a cuerpo singular. A ver, ¿qué te vende a ti, compañero? Eh... El revólver me gusta, pero la pistola... Es que el revólver hace mucho más daño que la pistola. Claro, pero la pistola se puede modificar. Eh, eh, eh... Mola el revólver, eh. No sé si venderlo. Bueno, voy a vender esto, que es la maza que no me dice nada. Vale. Sí. Esta palanca también. Y esta es la espada susurrante incinerante contundente. Vale, esa es la que llevo yo equipada. Junto con... La katana. Vale. Tengo aquí un martillo, que sí, muy contundente, pero muy pesado. No me interesa. Os quiero armas más rápidas. La porra palicia afuera. No me gusta tampoco. Llevo cinco armas de fuego, eh. Me debería quitar algún arma de fuego, eh. Bueno... A ver. El fusil deportivo está muy bien. Tengo también este otro, el fusil de caza. Este hace mucho más daño. Pero lo voy a vender, porque me dan 3500 y las prefiero. Vale. Y me quedo así, con estas. Aunque el revólver... Le tengo que hacer una mejora a la pistola. El revólver es de fuego, ¿no? Le hacemos la pistola de fuego. Bueno, vamos a trastear un poquito y ya despedimos el capítulo, que si no se nos va de hora. Eh... Lo primero, en armas... Esta la podemos reparar. Que nos cuesta 700. Vale. Vale. Y... 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 Esta que es la pistola, le vamos a hacer las correspondientes mejoras. La de fuego, por ejemplo. Vale. Y aquí le metemos... Esta. Que aumenta el daño. Vale. Ya tiene 400. Y... No puedo hacer nada, porque me faltan retazos. Increíble. Me faltan retazos, eh. Que se compran en cualquier lado. A ver. No sé si tendrás retazos para vender. Piezas. Eh... Trozo de metal... Sí, retazos. Pues le voy a comprar. Increíble. Comprando retazos, eh. Estamos locos. Vale. A ver si ahora puedo hacerlo. Vale. Eh... Era la pistola. Las mejoras... Sí, ya puedo. Aumenta el daño de los golpes críticos. Velocidad recarga. Pero es que la pistola recarga rápido. Este. 407. Bueno, voy a... No voy a vender ninguna de momento. Me voy a equivocar... Me voy a... Equipar, perdón. La pistola también. Y ya veré si me quedo con el revólver o la pistola. La pistola es que tiene mucho mejor cargador, eh. Así que nada más, chicos. Bueno, pues... Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradecemos que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Y nos sigamos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Cuidado.